¿Cuáles son las circunstancias? El combustible que el Supremo Gobierno nos da hasta de repente, hasta de sobra. No hay que falta gasolina, que falta petróleo, no. En la Comisaría ahora, gracias al Supremo Gobierno y al Comando de Institución, tenemos los recursos. Y estos vehículos son del Estado. Estos vehículos son para auxiliar. Estos vehículos son para al desvalido, a la gente que quiera cualquier emergencia, apoyarlos. Solamente así vamos a formar una buena interrelación entre la Policía Nacional y la población. Cualquier problema, cualquier queja, cualquier denuncia, háganlo con toda la honestidad y energía y con la reserva del caso. Si el caso permite que sea alguna cosa reservada, le voy a dejar mi número de teléfono. Las autoridades ya tienen el número de teléfono. La doctora Elizabeth es una profesional de primera categoría. Está a cargo de la Fiscalía Distrital de Huacrachuco. Ella también tiene la misma predisposición, va a tomar uso de la palabra, va a hacer uso de la palabra y seguramente le va a decir su política. Porque solamente así nos vamos a entender. Cualquier cosa, tome nota mi número de teléfono, me llama. Así como la primera vez que vine y me encontré con un campesino, lo abracé y le dije, amigo, yo soy de acá también, yo soy de Ciguas. Mi madre, mi padre es de Ciguas y mi mamá es de Pobamba. Yo conozco toda esta ruta. Y por eso lo hago con mucho cariño. Lo hago por mi Policía Nacional también. Y estoy ante la disposición de ustedes. No soy un coronel de gestores, soy un coronel de la Pampa. Soy un coronel que pueda venir y la semana mañana me requiere mi presencia. Debo estar acá. La presidencia del Estado debe estar en los momentos y en los sitios donde debe y es necesario. Pero es importante la presencia de la policía. Vamos a ver cómo conformamos la ronda campesina, la junta de finales. Hay tantas labores que puede hacer la Comisión Nacional en beneficio de ustedes. Gracias. 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 Gracias.